Azul el sombrero. Verde el sombrero. Por Sandra Boynton. Azul el sombrero. Verde el sombrero. Rojo el sombrero. Ay, caramba. Roja la camiseta. Azul la camiseta. Amarilla la camiseta. Ay, caramba. Amarillos los pantalones. Rojo los pantalones. Verdes los pantalones. Ay, caramba. Azul el abrigo. Ay, caramba. Rojas las medias. Ay, caramba. Verdes los zapatos. Amarillos los zapatos. Azules los zapatos. Ay, caramba. Amarillo el sombrero. Verde la camiseta. Azules los pantalones. Morados los zapatos. Morados los zapatos. Rojos los zapatos. Ay, caramba. Oh, no. El fin. Hay uno y dos y tres y cuatro. Todos de este parte. Ah, gracias. De nada.